En ocasiones más que una periodista parece un burro que sigue a la zanahoria que le ponen delante. De otra manera no se puede entender que haya tenido que ser la propia Terelu Campos, su compañera en el Le Monti, la que le haya parado los pies en directo. A Patiño María iba a cargar con dureza contra Raquel Bollo y a sentenciar ahora con Rocío Carrasco. El porque fuiste una mujer con una condena pero no me gusta la gente resentida. Yo si fuese tú me alegraría muchísimo de que mujeres que han vivido lo mismo que tú se les trate ahora. De otra manera ahora las demandas que tengas que poner las pones sentenciada. Sé que una es para mí, lo tenía que decir. Lo siento palabras que eso sí Terelu iba a aplacar con todas las letras respondiéndole bueno lo tenías que decir o no. Yo pienso que Raquel ha estado trabajando aquí muchos años y en muchos momentos se le ha hecho mucho daño y si no lo digo también reviento. Aquí y en muchos programas le replicaba a su compañera Patiño ante lo que Terelu respondía aplastándola ya sí que sí del todo a ver María porque hay que ir siempre con él y los demás también. Si soy honesta tengo que decir que Raquel lo ha pasado muchas veces mal en este plató que otros lo hagan mal también no significa que nosotros sentenciada lo hayamos hecho bien.